¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Pues nada, hoy vamos a explicar las reglas de Feynman en el espacio de momentos. De momento vamos a empezar rememorando el resultado que tuvimos en el capítulo anterior, que era este. Bien, esto es lo que hemos dicho que valía este diagrama. Vale, recordemos que hay tres propagadores porque van de X a Z, de Z a Z, de Z a Y. Tenemos un menos Y lambda porque hay un punto rojo, un punto de interacción, un vértice. Y luego tenemos esta variable Z que puede ser cualquiera del espacio-tiempo y por eso hay que integrar en todo el espacio-tiempo. Muy bien. Por otro lado, veis que he apuntado aquí el propagador de Feynman. Entonces dejadme que lo copie de otra manera, que es poniendo la exponencial a un lado y poniendo esta Y aquí. Y si queréis, en vez de poner de X a Y, voy a poner, por ejemplo, de A a B. Muy bien. Entonces yo puedo reescribir este diagrama de la siguiente manera. Puedo introducir este propagador de X a Z, de Y a Z y de Z a Z. Evidentemente tengo que ponerlo aquí. Tengo que poner, a ver, el primero es de X a Z, de Y a Z y de Z a Z. Pero como son tres integrales completamente independientes, entonces tengo que poner aquí, por ejemplo, pues K1. Aquí, por ejemplo, K2 y K3. Insisto que esto simplemente es porque estoy haciendo la multiplicación de tres integrales, en donde estas variables son mudas, y no puedo poner la misma, por la misma razón que hemos dicho siempre muchas otras veces. Déjame poner esto en su sitio. Muy bien. Parece que todo se complica, pero ya veréis que va a haber un par de simplificaciones muy interesantes. Lo primero que vamos a hacer es copiar todas estas integrales. Esta integral la voy a poner aquí. Voy a dejar este factor exactamente igual. Voy a copiar los propagadores, bueno, este trocito de propagador, y este también. Y por último, este de aquí. Y ya solo me faltan las exponenciales. Pero fijémonos que este integral de la variable Z solo va a afectar a estas exponenciales donde hay una Z, porque donde no hay Z no puede, o sea, es transparente. Por lo tanto, incluso podemos arrastrar esta integral un poco más para allá. Perfecto. Déjame copiar este propagador aquí arriba para que no moleste. Y voy a poner una línea de separación, simplemente para mi orden mental. A ver, lo primero que voy a hacer es mirar todos los exponentes que sean proporcionales a Z y los voy a agrupar. Esto será exactamente E elevado a, vamos a poner una I, y vemos que aquí será menos con menos es más, por tanto, K1Z, aquí tendremos K2Z menos K3 y más K3. Y luego, por otro lado, lo que nos queda suelto será E elevado a menos I, K1X, elevado a menos I, K2I, y ya está. Así que sustituimos. Pero incluso, como esto ya no tiene Z, puede salir fuera de la integral. Perfecto. Claro, esta integral de aquí, recordemos que esto es para todo el volumen, entonces esta integral nos debería recordar algo. Y si pongo esto, aún nos debería recordar algo más. Si divido entre 2pi a la 4 y pi, por tanto, multiplico por 2pi a la 4, que es como no hacer nada, esto de aquí es la delta de Dirac. La delta de Dirac en cuatro dimensiones, de K1 más K2, déjame poner, sí, no, está bien, menos K3 más K3. Muy bien, y ahora recordemos que en este capítulo lo que queremos hacer es encontrar las reglas de Feynman, pero en el espacio de momentos, o dicho de otra manera, la transformada de Fourier, de esta integral, o de esta cantidad. Entonces, para ver eso con un poquito más de claridad, sí, colocamos a esta gente aquí, y también a esta gente, y luego multiplicamos por todo el resto, sacamos una conclusión clarísima. Todo esto que está entre paréntesis es precisamente la transformada de Fourier de esto. ¿Por qué lo digo? Porque recordad que si tengo una función de dos variables, que realmente es lo que tengo aquí, esto es una función de dos variables X e Y, porque la Z está integrada y por tanto no desaparece. ¿Vale? O sea, esto es una función que solo depende de X y de Y. Si quiero hacer la transformada de Fourier, entonces tengo que ser capaz de expresar esta función, déjame llamarlo así, K1, K2, elevado a Y, K1X, elevado a Y, K2Y, por lo que sea que hay aquí, que le puedo llamar F gorrito de K1K, y esto precisamente es la transformada de Fourier de esta función en dos dimensiones. Perdón, con el menos. Perfecto. Por lo tanto, puedo llamar a todo esto, si queréis le puedo llamar, para no complicar la anotación de momento, la transformada de Fourier de todo esto. Es igual a, y por supuesto aquí teníamos una flechita, ¿vale? Tengo un diagrama y tengo el numerito que nos indica este diagrama, ¿no? Este numerito, que es una función de X y de Y. Si hago la transformada de Fourier, me va a dar esto. Y de hecho, incluso, fijaos que como esta integral es sobre K3, puedo perfectamente sacar fuera de la integral estos dos ladrillos, por así decirlo, porque esto solo depende de K1 y esto de K2. Puedo borrar o cancelar este 2pi a la 4 con este 2pi a la 4. Y perfecto, ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver antes de nada qué hacer, o por qué he dejado el menos K3 y el más K3 este de aquí dentro. Esto es para que se vea una posible interpretación de este diagrama en el espacio de momentos, por supuesto. Bueno, pues lo que podemos interpretar es que, en vez de ahora trabajar con la variable X, Z e Y, que son posiciones, ahora tenemos que trabajar con las variables K1, K2 y K3, que son los momentos, que son las variables naturales de una transformada de Fourier. Entonces, si os acordáis, el K1 lo habíamos introducido en el propagador de X a Z. Por lo tanto, a este palito que iba o que va de X a Z, podemos asociar un momento el K1. El K2 iba de Y a Z. Por lo tanto, lo pondríamos aquí, y el K3 iba de Z a Z. O sea, aquí, por aquí. Luego, por otro lado, no solo tenemos que asociar una magnitud, prefiero al momento, sino también un sentido, una dirección. Entonces, si tenemos el criterio de que, si primero pone X y luego pone Z, y aplicamos el criterio de que eso significa ir de X a Z, entonces podríamos colocar una flechita aquí que diera el signo de hacia dónde va este K1. Pero por esa misma razón, como aquí tenemos de Y a Z, pues entonces, como la Y está aquí y la Z está aquí, pues claramente esto tiene que ser así. Y como K1 y K2 sale positivo, podemos interpretar que positivo es entrar, o ir hacia el nodo, entrar en el vértice este de aquí. Y fijaos que aquí tenemos menos K3 y K3. Y es lógico que sea así, porque si dotamos de un sentido a esta K3, fijaos que hay un K3 que sale, pero también hay un mismo K3 que entra. Por lo tanto, este menos K3 es, como hace mención, a un poco de momento que sale por aquí, por eso es negativo, porque sale, pero luego ese mismo K3 entra, y por eso es positivo. Por lo tanto, lo que vemos con esto es la conservación del momento. O de hecho, de otra manera, este número va a dar algo solo si el argumento de esta delta dirá que es 0, lo cual quiere decir que K1 más K2 menos K3 más K3 tiene que ser igual a 0. O de hecho, de otra manera, que K2 tiene que ser lo mismo que menos K1. Y es lógico. El momento se tiene que conservar. Si por lo que sea no estamos muy cómodos con que entre aquí algo y también entre algo, siempre podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a definir K2 tilde, por ejemplo, que sea igual a menos K2 y por tanto, en vez de K2 ponemos menos K2 tilde. Vale. ¿Pero qué significa que entre un momento negativo K2 tilde? Pues eso es lo mismo que decir que salga K2 tilde. Y aquí deberíamos cambiar K2 por K2 tilde, o sea, perdón, por menos K2 tilde, pero como está al cuadrado se queda igual. Y aquí le ponemos esto y le cambiamos el signo. Y aquí si ponemos tilde y tilde, perdón, tilde, aquí tenemos que poner un menos y por lo tanto aquí hay un más. Y ahora igual se ve más claro la conservación del momento, que significa que si entra un momento K1, tiene que salir un momento K2 que sea exactamente igual que K1 para que haya una conservación del momento. La conservación del momento, lo que requiere recalcar es que en un proceso en el que una partícula entra con un cierto momento, después de lo que ocurra, si sale una partícula, tiene que seguir teniendo el mismo momento. Porque esto es una teoría invariante bajo traslaciones y ya sabéis que una teoría invariante bajo traslaciones debe conservar el momento. Entonces, una vez hecho esto, lo que podemos hacer es no poner tilde aquí, simplemente llamarle K2 y por tanto poner menos porque está saliendo del nodo y aquí esto lo quitamos también. Es cierto que entonces en la definición de transforma de Fourier aquí deberíamos poner con un más, pero bueno, esto da igual. Digamos, ya sabéis que las transformas de Fourier tienen la libertad de poner un más o un menos según convenga. Lo importante aquí no es si tiene un más o un menos, me refiero en esta definición, sino que sea una doble integral o triple, dependiendo de si tenemos más puntos que no solo X e Y, pues integrales con respecto de los momentos, exponenciales de este producto de momentos con posiciones y la función con los momentos. Esto es lo importante, independientemente de los signos, que insisto que eso lo definimos a gusto del consumidor y en cada libro pues lo definen de una manera a la que quieren según sus conveniencias. Muy bien, entonces ya podemos borrar esto y ahora que ya lo tenemos, una cosa típica que se suele hacer es en vez de poner esto de K1, K2, K3, lo que hace la gente es, bueno, a ver, la gente hace lo que quiera y de hecho cada libro hace lo que quiera. Nosotros quizá, quizá podríamos decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Al momento que entre, vamos a llamarle por ejemplo, pues P, P1, por ejemplo, y al momento este que sale, pues P2 y a los momentos internos, es decir, que salen y entran en un vértice, en un puntito rojo, pues le llamamos K, por ejemplo. Esto me lo estoy inventando ahora, igual podemos cambiar de criterio, pero de momento pues me parece razonable, es una cuestión de nombres y entonces en vez de K1 y K2 pues le llamamos, pues eso, pues P1 y P2. son dos cuadrimomentos y este pues simplemente K y por tanto P1 y P2. Entonces si queréis, ahora sí que ya podemos decir que esto sería la transformada de Fourier de este diagrama o si queréis, el valor de este diagrama si estamos trabajando en la representación de momentos. Entonces fijaos que la estructura de esto, pues la verdad es que es bastante guay. ¿Por qué? Porque si os fijáis tenemos una propagación, otra propagación y otra propagación, o sea, tres propagaciones que equivalen a estos tres bichos. O sea, estos tres señores aparecen porque hay tres propagaciones, cada uno con su momento, P1, P2, etc. Este menos i lambda lógicamente aparece porque hay un vértice, hay un punto de interacción. Este 2 es el factor de simetría como siempre y luego aparece aquí una integral que por cierto, déjame ponerlo incluso mejor haciendo esto porque P1 y P2 son variables que son independientes de K. Pues bien, como decía, aparte de estos tres propagadores correspondientes a estas tres líneas y también de la interacción o este vértice, de ahí el menos i lambda y el factor de simetría, como decía, tenemos dos cosas más, esta integral y esta delta. Esta delta hace referencia a la conservación del momento y esa integral hace referencia a que cuando tenemos un loop que es como se llama, aquí lo que ocurre es que como esta línea está entrando y saliendo de este punto, de este vértice, de este punto rojo, aquí tenemos un grado de libertad que significa que puede salir cualquier K a condición de que entre la misma K, pero no está especificado en ningún lado que esta K tenga que valer 8. Bueno, cuando digo 8, ojo, en realidad es un cuadrimomento con 1, 2, 3 y 4 números. ¿Vale? O sea, es un cuadrimomento, no es un número. Pero bien, no está especificado cuánto ha de valer este K y eso significa que por las reglas básicas y fundamentales de la mecánica cuántica, cuando hay distintas maneras de hacer una misma cosa, tenemos que contemplarlas todas. Es decir, que salga con un cierto momento K igual a, y me voy a inventar aquí los números, 2, 3, 4, 1. Estos números no sé si tienen sentido, pero me los estoy inventando. Más la posibilidad K igual y me invento otros números. Es decir, todos los infinitos K que me dé la gana. Todos. Y por cada uno de ellos tenemos que contemplar esta propagación, luego, como dice la mecánica cuántica, sumar todas las posibilidades. ¿Vale? Es por eso que esto tiene sentido dentro del corazón mismo de la mecánica cuántica. Cuando algo puede ocurrir de muchas maneras diferentes, indetectables, eso sí, pues entonces se han de sumar. Y añado lo de indetectable, porque en un experimento podemos medir P1, podemos medir P2, pero K no se puede medir. Eso es lo que veremos que está relacionado con las partículas virtuales, pero ahora no me quiero enredar. Lo interesante de todo esto es que K no se puede medir y por tanto se tiene que contemplar todas las posibilidades. Y luego, por otro lado, hay otro comentario muy importante. Eso lo dejaremos para más tarde. Ahora no nos ha de importar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que este enteral está infinito. Todo eso. Es que estoy pensando si hablar más o menos. Bueno, solo digo una frase porque esto lo vamos a hacer, no os preocupéis, más adelante. Pero, por ejemplo, en el caso de este diagrama que corresponde a la teoría lambda phi 4, esa teoría resulta que es renormalizable. Y significa que vamos a poder meter este infinito debajo de la alfombra y va a estar todo bien. Y cuando hagamos electrodinámica cuántica, dentro de bastante poco, ya queda muy poco, veremos que también es renormalizable y este tipo de enterales también podemos, que en un principio parecen infinitas, en realidad no lo van a ser por una razón. Y esa razón está escondida en esta masa de aquí que ya veremos lo que haremos con ello. ¿Vale? Pero esto, esto vendrá más adelante. Primero tenemos que explorar todas estas cosas y dar, digamos, un acto, o tener un acto de fe y pensar que esto que parece que es infinito no nos va a dar ningún problema, o sea, que no os preocupéis por eso. Muy bien. Y permitidme, antes de seguir, que divida entre 2pi a la 4 y multiplique por 2pi a la 4 porque de esta manera vamos a poder generalizar o ver las reglas de Feynman para el espacio de momentos con mucha más claridad. De momento esto que acabo de hacer parece una tontería pero en cuanto hagamos el siguiente diagrama vais a ver que no es tanta tontería. Vale. Vamos a hacer otro diagrama más y la estrategia que vamos a seguir es intentar averiguar lo que vale este diagrama en el espacio de momentos inspirándonos en esto y luego calcularlo de verdad a ver si cuadra o no cuadra. Entonces aquí tenemos dos puntos de z1 y z2 dos vértices por lo tanto parecería que deberíamos poner un menos i lambda dos veces o sea, al cuadrado. El factor de simetría tenemos aquí una rotación de este lóbulo y una rotación de este lóbulo por lo tanto un factor 2 por cada una de esas rotaciones 2 por 2, 4 y ¿cuántas propagaciones tenemos? Pues 1 2 3 4 y 5. Entonces por un lado tendremos una propagación por esta línea que le podemos asignar el p1 yendo para allá que es una línea externa luego por otro lado tendremos otra línea externa que podemos asociar el momento p2 luego tendremos un momento interno que sería k1 por ejemplo otro momento interno k2 y otro k3 y por lo tanto tendríamos tres propagaciones internas de momentos 1 2 y 3 y como en teoría y como en teoría así a bote pronto tanto k1 k2 y k3 son momentos internos que aparecen y desaparecen dentro del propio diagrama es decir que no son p1 y p2 que vienen de afuera o van hacia afuera entonces deberíamos poner una integral por cada uno de esos momentos vale y luego en cuanto a la conservación del momento en el primer nodo tendremos p1 que entra k1 que sale y entra por lo tanto no hace falta ponerlo porque va a ser menos k1 más k1 que se anula y un k2 que sale por lo tanto negativo y en cuanto al otro vértice tendremos un momento que entra que es k2 k3 que sale y que entra por lo tanto nada y un momento p2 que sale y le vamos a poner el 2pi a la 4 de la misma manera que aparece aquí vale voy a hacerlo más pequeñito porque no me cabe y esto en teoría debería ser el valor de este diagrama en el espacio de momentos si nos regimos por las aparentes reglas que vemos aquí entonces antes de seguir vamos a cancelar una de estas deltas con esta integral y por lo tanto lo que antes era k2 ahora va a pasar a ser p1 k2 pasa a ser p1 y desaparece esta integral y esta delta con su factor 2pi entonces ahora este factor ya aparece aquí también por lo tanto lo sacamos fuera y va a quedar al cuadrado lo borramos de aquí y que no se me olvide que cuando hemos hecho el que k2 pase a ser p1 utilizando la delta que acabo de borrar evidentemente este k2 de aquí también tiene que pasar a ser p1 y ahora esta delta ya solo depende de variables que no son las de integración por lo tanto puede salir fuera de la integral y claro este k2 que tenemos aquí ahora deberíamos reescribirlo como p1 y no hay ningún problema en hacer eso porque insisto que este loop sale k1 y entra k1 por lo tanto el aporte de momento con respecto del loop es 0 o sea que si entra p1 debe salir p1 por tanto en realidad solo hay dos momentos k1 y k3 que deben sumarse para cualquier valor entonces en vez de llamarle k1 y k3 ahora ya podemos llamarle pues por ejemplo pues k1 k2 por ejemplo si no queda un poco raro llamarle 3 ahora que ya hemos acabado esto son simplemente renombrar las variables mudas de forma que en fin que nos guste hacerlo así de esta manera pero además podemos hacer otra cosa en este caso concreto que es darnos cuenta que sea lo que sea que dé esta integral queda infinito pero bueno sea lo que sea que dé dará exactamente lo mismo que esta porque tiene la misma forma y lo único que ha pasado aquí es que hemos renombrado estas k pues las hemos renombrado poniendo un 2 aquí y aquí un 1 pero es lo mismo por tanto o bien lo dejamos así tal cual está o bien veréis que hay libros que hacen esto simplemente elevarlo al cuadrado vale eso como veáis si queréis vamos a dejarlo lo otro porque igual se ve más claro en fin eso va a gustos de consumidor pues bien esto es lo que sería nuestra suposición o sea esto que acabamos de hacer lo hemos hecho diciendo o apelando a la frase ya se ve que vale ya se ve que es intuyendo la estructura que tiene este diagrama y pensando como debería ser entonces cuando el diagrama pues es de otra manera parecida pero ahora lo que vamos a hacer como he dicho hace un momentito es calcular esto de verdad y ver que efectivamente da esto y ya por fin pues creernos las reglas de Feynman en el espacio de momentos tendremos un menos i lambda al cuadrado porque hay dos vértices dividido entre el factor de simetría luego tendremos dos integrales una para z1 y otra para z2 son sobre en cuatro dimensiones evidentemente y luego tendremos pues varios propagadores tendremos el propagador que va de x a z1 el propagador que va de z1 a z1 de z1 a z2 de z2 a z2 y por último y por último de z2 a i vamos a recuperar la fórmula de los propagadores entonces tenemos cinco así que vamos a hacer un copy-paste esto cinco veces pero vamos a hacerlo de la siguiente manera uno dos tres cuatro cinco y aquí tendremos uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco y de estos factores pues tendremos también cinco así que a ver antes de que se me olvide tendremos uno dos tres cuatro cinco y el k1 se refiere de x a z1 el k2 se refiere de z1 a z1 el k3 de z1 a z2 de z2 a z2 y de z2 a i esto multiplica a esto me quedo sin espacio vale todo esto que he hecho es simplemente sustituir todos estos propagadores y me da pues todo esto entonces al igual que antes lo que voy a hacer es mover estas integrales hasta que estén justo más al lado de estas exponenciales y para completarlo todo pues ya directamente lo que hago es poner este factor por aquí vale entonces los términos que multiplican a z1 en el exponente van a dar deltas de Dirac entonces ya pongo directamente el 2pi a la 4 delta de Dirac y vamos a ver z1 tendremos aparte de la i que no aparece en la delta tendremos menos con menos es más por tanto k1 luego con z1 tendremos más k2 y menos k2 z1 tendremos aquí menos k3 y ya está y luego con respecto a z2 tendremos vamos a ver k3 aquí tendremos menos k4 más k4 y menos k5 y luego lo que sobra y lo que sobra es pues la exponencial de elevado a menos y k1 x estoy mirando aquí y luego elevado a más y k5 y por lo tanto este factor que tiene que ver con k1 y este factor que tiene que ver con k5 es lo que nos va a permitir identificar lo que va a ser la transformada de Fourier es decir justo lo que quede igual que antes por lo tanto si ahora eliminamos x z1 z2 e y y ponemos k1 k2 k3 k4 y k5 y fijaos que estoy poniendo estos sentidos porque ya los he considerado al poner o sea por ejemplo cuando yo pongo exponencial de menos y k1 x menos z1 lo que estoy diciendo es que voy de x a z1 y entonces ya estoy definiendo el sentido del sentido de k1 que es hacia la derecha que es de x a z1 y así con todos por eso el orden de o sea la dirección o el sentido de estas k ya están bien puestas las he contemplado a la hora de poner los propagadores pues bien eliminando esto de aquí arriba y estos dos factores nos dicen nos dicen cuál es la transformada de Fourier o este diagrama en el espacio de momentos y esto ya no está no está pero sí que está esto claro espero que esté claro lo que estoy haciendo es lo mismo que he hecho antes pero yendo un poco más rápido insisto que he eliminado estas dos integrales y estas exponenciales eliminar significa simplemente fijarnos en lo que en el integrando que es precisamente la transformada de Fourier espero que esté claro y ahora es cuando renombramos a ver en vez de k1 vamos a llamarle p1 porque es una pata externa en vez de k5 le voy a llamar p2 por la misma razón luego por otro lado este más k2 y menos k2 no hace falta ponerlo lo que se anula y este menos k4 más k4 tampoco así que ahora voy a utilizar esta delta para eliminar por ejemplo pues la integral k3 así que eliminamos k3 y por tanto ahora k3 pasa a ser k1 esta k3 pasa a ser 1 y por supuesto esta también esta k3 pasa a ser k1 y ahora ya podemos cancelar esta delta y ahora simple ahora sí que ya me cabe 2pi para 4 delta de Irak en 4 dimensiones k1 menos k5 pero perdón que k1 le hemos llamado p1 y k5 le hemos llamado p2 k5 y aquí hay otra k1 no se me olvide esto es p1 por lo tanto ya vemos que aquí tenemos un factor pero aquí tenemos otro por lo tanto en realidad es esto elevado al cuadrado por lo tanto elimino este señor de aquí y lo puedo sacar fuera de la integral pero este p2 también lo puedo sacar fuera de la integral y esta delta también así que entonces y se me ha olvidado pero antes cuando hemos utilizado la delta de k3 recordad que k3 se convertía en k1 pero k1 lo hemos llamado p1 vale esto es p1 entonces ¿es esto lo mismo que nos ha dado antes? bueno pues parece que sí ¿no? esto es exactamente lo mismo todo lo mismo correcto por lo tanto nuestra suposición es correcta así que pongo como ejercicio calcular este diagrama a ojo es decir de la misma manera que lo hemos calculado antes y luego calculándolo de verdad lo mismo que hemos hecho para este y comprobar que es lo mismo de esta manera ya si sabéis hacer este ejercicio significa que ya controláis perfectamente todo esto muy bien y en este punto pues lo que debería hacer es vale pues vamos a ver cuáles son las reglas de Fayman y diríamos algo así como por cada línea un factor de estos por cada vértice un menos y lambda dividir entre el factor de simetría poner delta se dirá que nos aseguren la conservación del momento y luego integrar por todos los momentos internos o digamos que no están restringidos eso es lo que yo podría hacer pero ¿por qué no lo voy a hacer? no lo voy a hacer porque yo creo que es conveniente que os dé las reglas de Fayman finales y cuando digo finales me refiero a lo siguiente si os fijáis lo que estamos calculando es un sándwich con el vacío pero lo que vamos a medir experimentalmente no es un sándwich con el vacío sino con partículas con cierto momento saliente PCPD que quiere decir entran dos partículas con momentos bien definidos y cuál es la probabilidad de que cuando colisionen o interactúen pues salgan con estos momentos y esto es lo que se mide en los experimentos y estos son los diagramas que aparezcan por aquí estos son los que vamos a medir o los que estaremos interesados sobre todo si queremos hacer colisiones en aceleradores y esto está relacionado con la mateme que es la amplitud de scattering que se llama y entonces esos diagramas tienen las reglas de Fayman que se parecen mucho a estas pero no del todo y es por eso que daré las reglas de Fayman para estos diagramas en concreto para este tipo de cosas en concreto que son los que se necesitan a la hora de la verdad por eso no quiero dar ahora las reglas de Fayman estas porque serían una versión 1 que no son las que finalmente vamos a usar pero lo que sí que voy a hacer antes de acabar este ah por cierto y para obtener estas estas cosas hay un concepto que se llama que ya veremos que es slz reduction formula que es digamos lo que vamos a necesitar para poder hacer todo esto vale esto lo haremos en los próximos capítulos pero vamos a acabar este capítulo haciendo un diagrama más porque ya que hemos visto de que va el asunto ahora nadie nos priva de hacer un diagrama por ejemplo de este estilo donde en vez de haber solo dos partículas que hayan cuatro vale vamos a calcularlo por diversión entonces voy a borrar esto vale vamos a suponer que entra un cierto momento p1 momento p2 y que sale un momento p3 y p4 vale según las reglas a ojo o en la primera versión de las reglas de Fayman en el espacio de momentos esto debería ser igual a menos i lambda dividido entre el factor de simetría y aquí el factor de simetría es 1 porque recordad que por ejemplo si alguien está pensando en que igual aquí podríamos hacer un intercambio de patas recordad que el intercambio de cosas nunca se debía hacer con las patas externas vale solo se puede hacer trapicheos de simetría con lóbulos o cosas así es decir con líneas que sean internas no con las patas externas entonces aquí tendríamos cuatro propagaciones por tanto deberíamos introducir cuatro bichos de estos p1 p2 p3 p4 la conservación del momento que sería básicamente que la suma de momentos o sea la suma de momentos de entrada menos la suma de momentos de salida tiene que ser cero vale recordad que la conservación de momentos todo significa que esto tiene que ser igual a cero y lo que quiere decir básicamente es que p1 más p2 sería igual que p3 p4 lo cual quiere decir que el momento que entra es igual al momento que sale conservación del momento y fijaos que como no tenemos líneas internas no hay ninguna internal y ya está igual este como es muy fácil vamos a hacer otro más vamos a imaginarnos este otro diagrama p1 p2 p3 p4 vale entonces claro aquí es importante hacer este ejemplo porque aquí tenemos varias maneras de hacerlo una manera típica en la que se suele hacer esto es seleccionar los momentos que van a ir por aquí dentro de manera que ya esté claro que va a haber una conservación del momento que quiero decir con esto por ejemplo supongamos que llamamos por ejemplo k a el momento que sale por aquí claro lógicamente el momento que salga por aquí debería ser la suma de momentos que ha entrado menos el momento que se ha ido por el otro lado de hecho si sumáis o sea por ejemplo si sumamos p1 que entra más p2 que entra menos k porque sale menos todo esto que sale fijaos que este menos con esto de menos es más por tanto esto se va con esto p1 menos p1 es cero y p2 menos p2 es cero por tanto perfecto o sea esta parametrización conserva el momento de forma automática y entonces con esto conseguimos pues por escribir directamente menos i lambda al cuadrado porque hay dos vértices dividido entre el factor de simetría que ahora sí que podemos intercambiar estas dos líneas y por tanto el factor de simetría es 2 luego pondríamos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea 6 propagadores que no me va a caber esto bueno va vamos a ver si hay suerte y cabe tendremos p1, p2, p3, p4 que son todos estos y después tendremos la integral para el momento desconocido k pero aquí tenemos dos propagadores por tanto los tengo que poner pero veamos uno de los propagadores es k y el otro es todo esto de aquí así que entonces en vez de poner p3 al cuadrado tenemos que poner p1 más p2 menos k al cuadrado menos m al cuadrado más y épsilon y esto es lo que va aquí abajo y por supuesto la conservación del momento que es todo esto que no me va a caber y esto sería entonces dejadme deciros cómo se podía haber hecho este último diagrama pero sin hacer este rollo de k p1 no sé qué todo este rollo que acabo de hacer vale para que veáis que es que es lo mismo y así se simplifica la cosa porque si no creo que puede quedar un poco oscuro quizá vale entonces supongamos que hubiéramos dicho no no yo quiero hacerlo normal sin saber estas cosas vale pues entonces qué diríamos bueno pues que aquí tenemos un cierto k1 y aquí tenemos un cierto k2 y por tanto la conservación del momento por cada vértice sería por un lado tendríamos una delta con su 2pi p1 más p2 menos k1 menos k2 vale para este vértice muy bien y en el otro vértice tendríamos entra k1 y k2 y sale p3 y p4 bueno luego tendríamos una integral para el momento desconocido k1 otra integral para el momento desconocido k2 tendríamos estas deltas de aquí vale por supuesto tendríamos más cosas eh la menos i landa al cuadrado el factor de simetría los propagadores de p1 p2 p3 etcétera etcétera pero esto todo un poco parecido a lo que hay aquí bueno básicamente esto vale pero me estoy fijando desde aquí hacia la derecha vale vale pues ahí que aparecería bueno pues aparecería un propagador para k1 cuadrado menos m cuadrado más i epsilon y otro propagador para k2 muy bien y ya se ve que por ejemplo si queremos eliminar la o sea utilizar esta esta integral para eliminar k2 pues entonces que tenemos que hacer tenemos que despejar k2 de aquí que sería igual a p1 más p2 menos k1 por tanto eliminaríamos esta integral y en vez de k2 pondríamos esto y por supuesto en vez de esta k2 pues que deberíamos poner pues lo que es p1 más p2 menos k1 vale que es lo que había aquí escrito y entonces que vemos que este menos k1 con este k1 se va y nos va a quedar p1 más p2 menos p3 menos p4 que es justamente esto y una sola integral y esto es justamente lo que hay aquí vale que en vez de llamarle k1 pues lo podemos llamar k porque es una variable muda vale o sea que fijaos que el parametrizar estas k teniendo en cuenta la conservación del momento hace pues que podamos ir directamente mucho más rápido y es como en el fondo estar haciendo integrales utilizando deltas y por tanto si hacemos eso lo único que tenemos que hacer es poner una delta de conservación del momento total y listo vale bueno espero que más o menos se entienda y creo que lo voy a dejar aquí vale recordemos que si estáis siguiendo este curso y apuntáis en una libreta reglas de Feynman pues por favor apuntad por ahí reglas de Feynman aún no definitivas vale apuntad algo por ahí que quiera decir eso porque las definitivas las diré dentro de poco y la razón de por qué son definitivas esas y no estas ojo no estoy diciendo que estas sean incorrectas son completamente correctas vale vuelvo a insistir por si no ha quedado claro estas son correctísimas siempre que estemos pensando cómo se crean partículas del vacío y mueren en el vacío vale entonces esto es correctísimo pero cuando en vez de vacío ponemos entrada y salida de partículas con un momento definido bien concreto entonces esto no son los números correctos sino que se parecen muchísimo pero hay que hacer una pequeña corrección vale pues nada muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente nos vemos Gracias por ver el video.